Dayana, buenas tardes. El Partido Voluntad Popular exige la liberación plena del diputado Ismael León, quien fue detenido por fuerzas de seguridad del régimen venezolano. Veamos parte de las impresiones. La Asamblea ha ejercido todas las defensas en función de Ismael León y el resto de los diputados. La Unión Interparlamentaria Mundial, ahí reposa también la denuncia en la cual se ha violentado todos los mecanismos de resguardo que es la inmunidad parlamentaria. Es una institución mundial en todas partes del mundo. Mismo en Rusia, los diputados, los altos funcionarios tienen inmunidad parlamentaria. En el caso venezolano, el 200 constitucional así lo establece. Eso también fue vulnerado, el derecho a la defensa, el debido proceso. Y también en el sistema interamericano, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, reposa entonces una solicitud por parte del Parlamento para unas medidas de resguardo. Sabemos la circunstancia en la cual nosotros nos encontramos, nos encontramos en un país donde las vías del derecho están vencidas. Sin embargo, nosotros tenemos que insistir para seguir engorazando el expediente de las violaciones de los derechos humanos que reposa en Naciones Unidas y ciertamente este es otro vivo ejemplo de la inexistencia del Estado de Derecho y de la justicia en nuestro país. El primer elemento, pues evidentemente, la denuncia que hiciera el propio presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado de la República, Juan Guaidó, en medio de su gira internacional por Europa, donde denunciaba abiertamente el secuestro de un parlamentario, donde se denunció el secuestro del diputado Ismael León y como ustedes bien saben y como se conoce, pues el tema de los parlamentos, sobre todo en Europa, son instituciones muy respetadas, son instituciones de gran privilegio, de gran prestigio, perdón, y que en este caso, nada más y nada menos que quien estaba denunciando el secuestro del diputado Ismael León era el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente encargado de Venezuela. De manera que eso fue un elemento que generó peso a la dictadura, que recibió una gran presión internacional, por supuesto, y evidentemente la denuncia que venía haciendo el presidente Juan Guaidó. El segundo elemento de peso que nosotros consideramos por la cual tomaron esta decisión de darle casa por cárcel es el estado de salud en el que se encuentra el diputado Ismael León. El diputado Ismael León tiene una condición de salud bastante crítica, el diputado Ismael León es cardiópata, el diputado Ismael León tiene hipertensión crónica y evidentemente este estado de salud, una vez que se encontraba en el helicoide, se agravó muchísimo más y la dictadura y el régimen, evidentemente, cuando vio y se constató del estado de salud del diputado Ismael León, no quiso correr los riesgos de que al diputado le fuera a pasar algo dentro de las instalaciones del helicoide y por eso es que le otorgan esta medida de casa por cárcel. Pero acá nosotros, como sus compañeros del partido, como dirigentes del partido en Caracas, en Voluntad Popular, pues lo primero que queremos decirle y manifestar es exigir la libertad plena del diputado, exigir su libertad plena, sin condiciones y que se le revoque esta medida de casa por cárcel. Desde la organización política aseguran que siguen los intentos de sobornos a diputados y dirigencia en todo el territorio nacional.